Bueno, Betito, arrancamos, ¿eh? Sí, con lo que vos digas. Vamos a ver qué escribieron nuestros editores y productores al mediodía. El día de furia de la princesita. Armemos con el quilombo y la pelea de la princesita ayer con la coach de Ariel Pucheta. Se pone muy tenso. Al principio, Debrito y Laurita tiran mugre y ponen un posteo de la coach en Instagram contra la princesita. Karina empieza a decirle que es una irrespetuosa, que por ella tiene que tenerle respeto a todo el mundo, pero que a ella no la respeta nadie. Se mete el jefe de coach, la princesita les termina poniendo un uno por la pelea con la coach, después la termina agarrando con mediodía porque le pone buena nota y se la agarra con el locutor. Me sentí mal con Musto por un minuto. No, la verdad, el quilombo que vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que se puede ver. Señora directora, por favor. Parece que anoche en el cantando a la princesita se le subió la pimienta a la corona, como nunca antes había sucedido. Y es que sorpresivamente su graciosa majestad se encabronó con medio plantel del programa y se encargó ella misma de pasar por la guillotina a todos sus detractores. Ni le hables a la princesita que rompe el protocolo y te salta a la yugular, ¿eh? A mover el esqueleto. No te dejes de mover. Llegan muchas cucarachas. Y te caminan con los pies. Chicos, bajenlo. Este no era el tape, era otro. Bueno, Cari, ¿qué noche? ¿Cómo estás? No, para el cuarto. ¿Cómo? No, para el cuarto. Bueno, vos, Juan. Tengo en cuenta. Lo disculpenme. Cuidado. Bien, ¿la están pasando bien? ¿Ustedes? ¿Bien? La ley de la coach, la ley en Instagram, decir que estaba harta de Karina Lápiz. Impacto. Qué pesada la señorita, insiste con el tema de... Se escondieron detrás de un coro. Vaya a estudiar. Porque no te vas de aquí. Exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales. ¿Qué se calle? Harta. Con los piquetes, ¿de qué carajo? Se refería a nuestro equipo, me pareció injusto y ya eso me cayó mal. Tuve el impulso de escribir eso, no sé si estuve mal o bien, me salió. Sí, mal. Mal, dice. Que a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltando al respeto a otro. Tengo miedo que termine muy mal esto. Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste. Esa, ojo al tejo, perrito. Me parece que no me merezco eso, más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Mandarme a estudiar me parece una gran falta de respeto de tu parte. Tengo mi opinión sobre eso, hay cosas que no sabés de técnica vocal. Wow, 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 pero agarrando a usted. Acá ha estado un bar que no sabe de canto y ahí yo no estoy animada a decirle nada. Ah, es un tema de ellos, estoy hablando de vos. No de ellos. Me quiero. Te guste o no, yo también soy una profesional y también... Yo no dije eso, tenés que respetar cuando hablamos. Te estoy hablando. What, what, what? Me parecés una irrespetuosa y una incoherente. No, vos también sos incoherente cuando das conceptos técnicos. No importa, es mi gusto, a mí me pagan por dar una devolución y si no te gusta lo suma Blasco a la producción. Palmas. Es buena coach, ¿eh? Qué suerte. Lo sé y no lo puse en duda jamás. ¿Qué te pasa? Pero no por eso tiene derecho a faltar más respeto, Martín Salguer. ¿Todo para acá hacer reuniones interesantes? ¿Sabés qué? Voy a bajar el punto por la coach, por lo irrespetuosa que es, y voy a poner un uno. A ver, papito, para, 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 escúchame. Pero hay un trabajo de los profesionales y estás hablando vos de coreos. Bueno, ahora diga. ¿Quién es? ¿Qué es este tipo? Yo me que soy una respetuosa con razón, entonces. Para nosotros también nos da falta respeto que nos pongan un uno. Pero se están matando, se dicen de todo. Creo que tendríamos que tener empatía para con todos. A ustedes les duele, a mí me duele, ya estoy cansada. No, no. Son los 10 de la mañana, tarado. Y considero que es más importante lo que se escuchó en la pista, que los problemas que pueda haber con otras personas. No, no me pidas perdón, porque el día que a Alex le pusiste un cero, también el equipo no era para un cero y lo pusiste igual. Entonces tené un poco más de empatía con lo que me está pasando esta noche. ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Es un impulso, lo tuve, después me arrepentí, dije no, porque esto va a generar algo. Bueno, la unión es un impulso. La princesita tiene muy mal carácter. Pero más que renunciar. Me parece, me da la sensación a mí. Más allá de que puedan estar de acuerdo o no conmigo, siempre en mis evoluciones soy respetuosa. ¿Querés más? Karina, más que renunciar, el año que viene tiene que ir a agradecer. ¿Qué pasa? Tiene que ir a agradecer, estar ahí. Ya me lo he bancado varias veces y me parece que está bueno decir basta. Es mi forma de decir basta. No me importa quién la ligue, no me interesa. Tiene carácter. Hay gente que no le gusta que le den un poco de su propia medicina. Me parece que está bueno. La misma moneda. La misma moneda. Con la misma moneda te pagué infeliz. Había una Karina antes cuando estaba con un agüero que no decía nada, no se defendía nunca. Fachardo. Uh, esa es buena. Acumuló y ahora sale a la cancha y te dice lo que pides. ¿Qué le contesta? Juguemos con la misma vara lo que hacen todos entonces. Porque hay muchas cosas que no están bien y yo cierro mi boca y no digo absolutamente nada. Y la cosa no termina acá. Es picante la princesita. O sea, boludeces no, boludeces no. Cuidado, ¿eh? No nos marca entre cada jurado y una separación de vidrios y no esto termina en tragedia. Es más, hasta me parece que la próxima la princesita se lleva un martillito, eso del bondi, por si se encabrona de nuevo con media villa. Él me besó. La princesita estaba como loca, ya tiene un cuadernito, anota todo, sabe todo, tiene una memoria tremenda. Si vos dijiste algo malo de ella, ñácate. Bueno, pará, vienen a decirte, vienen a decirte, no sabés lo que dijo fulana de vos y te empiezan a llenar, a llenar en un momento, obviamente, el aire explotás. Pero sabés qué pasa, que no está midiendo. ¿Por qué? La realidad es que la pelea no le está midiendo para nada, le está midiendo Masterchef, pero no le está midiendo al cantando. Anoche, el cantando tuvo 7, espera, 7, 9. Menos que Telenoche que sacó 8, 7 y que el programa del avión que sacó 11, 2. Bueno, cantando 7, 9 y Masterchef 19, 4. Sí, bueno, pero no es lindo. No es un problema de rating. No, pero es que ves que el programa va cayendo y entonces arman estas peleas que terminan siendo burilas. No, las peleas siempre estuvieron. No. A ver, el formato del reality siempre hubo pelea. Pero yo aportaría ahora la voz del reality. A ver, Ani, ¿qué dice? Dice, no estoy de acuerdo. Así con la voz de... Yo digo que la princesita viene de un mundo hostil. Está acostumbrada a pelear fuerte con gente que se le enfrenta. Y ahora, entonces, acá está siempre a la defensiva. Es así. Es una muchacha que viene de un mundo hostil. Donde hay que arreglarse a las piñas. Y se arregla como puede. A la devolución social. Espere, que el Chato se enojó con lo que dije. A ver, Walter. Con los números, pero del puntaje. Sí. Y pegó abajo el cinturón. Mercedes pegó abajo el cinturón. Sí, no, 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 dice... Si se enojó, tiene razón. Tiene razón. Si se enojó, tiene razón. Chato, te bancamos siempre. Acá dice, Chato dice, está viendo el programa. Me dice, nadie arma nada, Mercedes. Me parece que a vos te gusta armar. Bueno, no, no, no. No, 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 no. Tiene razón el Chato. En general, nosotros el tiempo de los números no los tocamos. No los tocamos, sí. Depende de la noche, donde ganás. Hay días que perdés, hay días que empatás, ¿viste? Sí, total. Yo no quiero al Chato y ya me sigo aquí. Ahora, ¿cómo hace, escúchame? ¿Qué? ¿Cómo hace de brito para hacer captura de pantalla de un tuit? Que después lo borran en 15 segundos. Tiene un equipo de gente. Un poco de paloma, ¿eh? Alguien te lo manda. Porque, ¿viste? Como Juario. Yo no sé cómo hace. La alcahuetería, la alcahuetería está bien engañada. Hay gente que tuitea y lo borra, pero se lo capturaron. Ya se lo capturaron. Alguien se lo pasaba. Alguien se lo pasaba. Gabriel Cartañá quiere ser una devolución psicológica de este momento. Lo que pasó a la princesita es la prueba de que la frase, la venganza es un plato que se come frío, es cierta. La princesita se lo comió caliente, no esperó que se enfriara. Si la princesita hubiera usado una mejor estrategia, espera dos días y le pone el uno al tercer día. Y ahí nadie la bardea. Pero se calentó, lo puso inmediatamente y se comió el plato caliente. ¿Viste? Él estudió para decir todo eso. ¿Quién dijo la frase? ¿A quién se le ocurre la venganza? Es un plato que se come frío, es cierta. Tiene que ver cuánto me confío. Yo me vengaba. Una ridícula. No quiero caliente. Algo que me han hecho y la saboreé un montón. Ojo que este género de informe me gustó mentiroso, como la canción de la princesita. Un informe que metía cosas, ¿viste? Pero que no eran verdad. De inventar. Este es un nuevo tipo de informe. Me gustó. Uy, sonamos. No, a Chato Prada que dice que no arma nada, que se ponga a armar la rutina, que después se le enojan los concursantes. Ufa. Espera, está armando bonita. Tiene que ver ahora, Chato. Son todos los que lo van a tomar a medio punto. El Chato es muy buena persona. Pero, ¿cuál te va a ver qué te importa lo que hacen los de otro programa? 15-4, 4-1-9. No, porque se acaba de meter en el informe. Acaba de opinar desde la casa. Bueno, yo ahora voy a opinar también de... Porque son productores. Tienes razón. Si lo nombran a él o a un productor, tiene todo el derecho a mandarnos un mensaje a cualquiera de nosotros y que nosotros se lo veamos. Se lo contestamos a él. Que anoche fueron... Y después vamos a hablar. Anoche fueron, independientemente de lo que haya pasado, con... O hubo, por lo menos hubo omisiones, con Chiche y con Feynman, como yo lo sabía. Sí. Ah, mirá. Después vamos a hablar de...